Consiguió el full a los primeros puntos a cargo de Leo Mendel. 20,7 puntos ha promedioado la temporada. Lanzamiento de tres que va para adentro, anotando Dylan Ennis, pues del máximo anotador, Chema de la pretemporada, un equipo al de otro. El rebote vamos a ver para quién, pues se lo queda Miquel salvó todos los refuerzos. Dylan Ennis, partiendo ahí por el medio, consiguiendo anotar y poniendo al Gran Caoterez por delante en el marcador. Cinco puntos para él, cinco también para Leo Mendel. Leo Mendel se fue a los 28 puntos, 11 rebotes, cinco asistencias y cuatro recuperaciones para una actuación histórica. 44 de valoración. Cuando anota ahí Dylan Ennis, así que parece que se le da bien el Gran Caoterez, pero el mejor partido de Leo Mendel. Cuando Dylan Ennis delante del Statsika Samar, ahí la calidad de Ennis, el fade away, lanzamiento que ganas. Vaya, ganas, ton sobre el final de posesión. Tremendo. El segundo de ellos sí que lo consiguió anotar Oliver Estevich. Puntito a puntito ahí sigue Gran Canaria, sigue Samar, que va a perder ese balón. Esto es un tres contra nadie, esto es una canasta fácil. Ahí lo vemos, ¿no? Se queda totalmente solo y Gran Canaria, pese a la diferencia en el marcador, que sigue apretando. Quedan, no tres, cuatro jugadores, ¿eh? Demostrando algo más de intensidad. Intentar pelear este partido se le ha puesto muy cuesta arriba, desde luego. Orbas fue en la balada y la Nenis a lo pasado, canastón de Ennis. Una llegada clara en la reacción que buscaba su cuarto triple, es el primer error en el triple y ahora anota Ennis. Asumiendo galones Dylan Ennis. Tampoco hay lo justo puesto hoy para molestar, no consiga anotar el nigeriano. Es que es muy grande, se hace inmenso en la zona. Por el centro Schurna, levanta ese balón. Gracias. 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 Gracias.